Cerca de una treintena de comunidades del Consejo Popular San Pablo de Yao en el municipio serrano de Bueyarriba quedaron incomunicadas al derrumbarse el puente Yao Nave tras el paso de Laura por Granma. Las precipitaciones ininterrumpidas durante la madrugada anterior provocaron la crecida de los ríos. Así lo constataron miembros del Consejo de Defensa Provincial en recorrido por el Plan Turquino. En el municipio de Bartolomé Mazó también varias localidades perdieron el paso por el incremento de los ríos Yara y Nahua. Ambos cauces tributan a la presa Paso Malo, la cual hasta el mediodía de hoy había aumentado del 41 al 61% de llenado. A medianoche comenzó a llover fuerte, fuerte, mucha lluvia sostenida. No soplaron fuertes vientos, sí algunas ráfagas moderadas. Y estuvimos atentos monitoreando todos los casos vulnerables de la comunidad, las personas encamadas, las personas con discapacidad, los protegimos en viviendas confortables. Las lluvias en las montañas continuaron durante el día y también los escurrimientos desde las zonas más altas siguen alimentando los cauces. Por tanto, todavía es vital la vigilancia para proteger al pueblo. Se han tomado algunas medidas por los territorios dirigidas a evitar que las personas pasen desde el control policial, la participación de las zonas de defensa, los propios líderes comunitarios que están influyendo en asegurar que nadie se le ocurra pasar un río de manera irresponsable y que pueda perder la vida. Lo importante ahora es esperar y asegurar la protección de la vida de las personas. El presidente del Consejo de Defensa Provincial evaluó con los grupos de trabajo los daños en toda la provincia. Preliminarmente se reportaron en varios municipios granmenses derrumbes parciales y totales de viviendas, averías en el sistema eléctrico y afectaciones al servicio de abasto de agua por la turbidez. Al cierre de esta información se dio a conocer que los embalses granmenses recibieron unos 65 millones de metros cúbicos de agua, por lo que llegaron al 44% de forma total. En la provincia permanecen protegidas además en albergues o en casas de familia poco más de 57.000 personas. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.